Que pena como llora Juanito, es que tiene toda su narguita irritada Ah, la culpa la tienen estos pañalitis corrientitis En cambio Miguelito vive feliz con su Luguis anatómico que lo mantiene siempre seco Luguis, por su exclusiva tela no tejida dry feeling, la humedad pasa rápidamente al fondo del pañal Luguis mantiene su narguita seca Porque la sonrisa de un bebito no tiene precio, olvídese de los pañalitis corrientitis Cámbielo a Luguis y verá como Juanito, Petito, Verónica, María José y todos los bebitos gatean felices por la vida con su nalguita sana Cámbielo a Luguis, con Luguis, bebés de nalguitas sanas Cámbielo a Luguis, bebés de nalguitas sanas